Bienvenidos a Canal 7. Bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben que este es un programa de entrevistas en el que siempre tratamos de traer a personajes de interés y de actualidad, como el que hoy nos acompaña, que es Bernardo Noblejas, al que le agradecemos su presencia y le damos la bienvenida. Usted recientemente ha sido nombrado presidente de IBEFA, que es el Instituto Valenciano de Empresa Familiar, ¿no? No mucho tiempo. Bueno, en junio se celebraron las elecciones. Llevamos 15 años con ese proyecto, un proyecto ilusionante e ilusionador, de cara a intentar apoyar en todo lo que se pueda a la perspectiva familiar y de la empresa familiar, que, siendo una empresa como cualquier otra, pues tiene unas peculiaridades que necesitan de apoyo, y especialmente a la pequeña y mediana empresa valenciana. Un espacio valenciano en el que solo ocupamos casi el 85%, entre el 85% y el 90% de las empresas. Y en junio se celebraron las elecciones en las que tuve el honor de acceder a la presidencia. El 85% son empresas familiares. Sí. El 85% de empresas familiares y de las empresas familiares, el 85% a 90% son pequeñas y medianas. Usted, aparte, es presidente y es empresario de Ortoprono. ¿Cuántos años tiene Ortoprono? Sí, bueno, hombre, Eduardo, Ortoprono lo fundó en 1969, o sea que hace ya 43 años, 44 años. Y están en la segunda generación, porque su hijo se ha incorporado y está como director ahora general. En este momento sí, desde el día 1 de este mes pasado, desde el día 1 de enero, bueno, en enero realmente, estamos ya en marzo, en el mes de enero se incorpora como director general, pero llevo ya 10 años haciendo dos cosas, bueno, primero sus estudios, en fin, de ingeniería y luego de ortopedia, etc., preparándose para, y trabajando en las áreas de gestión, en calidad, en producción, en fin, preparándose adecuadamente para un posible futuro y algo importante, y es que él eligió quedarse en la empresa familiar y en esa circunstancia de querer quedarse, pues empezó a asumir ya pequeñas responsabilidades hasta grandes responsabilidades. Hasta 31 de diciembre fue director comercial y en este momento, pues director general. Yo me encuentro en la presidencia y muy descargado. ¿Es difícil en una empresa que un padre dé el paso a un hijo? ¿Cuándo es el momento oportuno en el que el padre tiene que saber retirarse a tiempo y no interponerse en el crecimiento de esa empresa para el futuro? Es un tránsito difícil, es un tránsito difícil y hablo en el conjunto de empresarios y en el conjunto de padres. No hablo de ortoprono en particular, sino en general. No, no, también, también lo ha sido. Lo que ocurre es que hay que pasarlo. Lo que ocurre es que para poder hacer una transición y para poder realizar que se produzca esa ilusión que tiene todo empresario, y especialmente si eres fundador de la empresa o sucesor de antecesores, podrían ser los abuelos, pues claro, tu intención es perpetuarte, pero tienes que entender que nada en esta vida es perpetuo, excepto el que te recuerde, y eso solamente lo puedes hacer intentando hacer un poquito bien las cosas. Si a eso le añadimos la necesidad que tiene cualquier empresa que para su continuidad no tiene más remedio que generar sucesores, pero que a su vez sean ellos los que elijan el estar allí. Eso es fundamental. Yo tuve la suerte de brindarle la oportunidad de estar conmigo, de hacerse cargo de responsabilidades, ver cómo las asumía muy bien, y el proceso ha sido natural. Dentro de que ha sido natural, hemos tenido momentos muy difíciles. Y los seguimos viviendo. Y los vamos a seguir viviendo. Bueno, además de la situación actual. Pero bueno, el tema es que lo primero que entendí, y desde luego, desde el momento en que he convivido tantísimo con las empresas familiares valencianas desde el IBEFA, Eduardo, pues entendí que yo tenía que dejar paso. Me doliera lo que me doliera. Y sobre todo algo muy importante. Y era que yo había cometido muchos errores, bastantes aciertos, porque si no, no hubiésemos durado los 43 años que llevamos ya, y la extensión que tenemos. Y lo que ocurre es que tienes que asumir, y yo asumí el que los errores que él tuviera, tenían que ser mis errores. Es decir, tú tienes que, yo no diría, no tienes que sacrificarte, sino tienes que decir, lo que me ocurrió a mí, le va a ocurrir a él. Y el ortoprono de hoy, no va a ser el ortoprono que yo creé. El ortoprono se va a transformar. Eso seguro, porque además los tiempos eran diferentes. De hecho, su empresa, y en alguna conversación que me han tenido con usted, me comenta que, por ejemplo, el tipo de ortopedia que puede haber en otros países, en comparación con el nuestro, el nuestro es bastante avanzado. En estos últimos 43 años que usted lleva como empresa, habrá visto esos cambios, ¿no? Bueno, absolutos. O sea, no quiero ser, no quiero contar batallitas, pero yo empiezo en el año 64 con una fragua y haciendo piezas de metal en fragua. Y hoy estamos en la electrónica, en la prótesis inteligente, hemos pasado por la madera, por los plásticos, por las resinas, por los acrílicos, por los microchips, hasta tener una ortopedia absolutamente moderna, absolutamente actualizada. España está muy actualizada en ortopedia y usted sabe muy bien que Valencia, especialmente. En Valencia se dan una serie de conjunciones. La Universidad Politécnica ha colaborado mucho en ello. Mucho. En el Instituto de Biomecánica, la propia Universidad Literaria también. La Universidad de Valencia también ha colaborado mucho en esto, sobre todo en los temas de comunicación alternativa, etc. Y, por no extenderme más, una cantidad de productos que les permiten superar las barreras a determinado tipo de pacientes. Pacientes o usuarios, ante sus dificultades, para poderlas superar. Y luego el Instituto de Biomecánica, que ha sido un conductor, un hilo conductor y la unión de muchas disciplinas. Es decir, hoy el técnico ortopédico no es el artesano que sigue siéndolo, porque todo se sigue haciendo a mano, todo se sigue adaptando, pero hoy no es el artesano, hoy es un tecnólogo. Hablábamos antes del Instituto de la Empresa Familiar y de la gran cantidad de empresas familiares que hay en Valencia, que son un noventa y tantos por ciento, según nos dice usted. Aproximadamente, sí. Tiene que haber toda tipología, pero el trasvase de una empresa a otra, cuando hay una sola persona que continúa, pues será relativamente sencillo dentro de las complicaciones. ¿Usted tiene más hijos? Tengo una hija más. ¿Pero no ha querido participar? Tuvo la misma oportunidad. Lo primero que ocurrió es que tuvieron los dos la misma oportunidad y esto es lo que procuro predicar, que se les dé la misma oportunidad. No es aquello de elegir al sucesor, sino que yo tengo la teoría de que el sucesor te tiene que elegir a ti, tiene que elegir la empresa. De alguna manera, le tienes que facilitar el acceso y que vea el interior de la empresa, que la vivan. Mi hija decidió dedicarse a algo muy complejo, a la filología. Entonces, dijo que ella prefería el inglés y el alemán y que la ortopedia. Bueno, pues fue su opción. En cualquier caso, eso limó muchas asperezas. Asperezas que sí que veo en otras... A eso es a lo que me refería. En esos casos, una de las cosas fundamentales que ustedes tienen en el Instituto de la Empresa Familiar es el famoso protocolo que ustedes ya llevan mucho tiempo trabajando en él, en el que se traslada un poco las sensaciones familiares a lo que va a ser el futuro cuando desaparezca de esa presidencia o de esa dirección de una empresa, pues uno, dos, tres, o los hijos que sean. Sí. Bueno, ahí el protocolo, partamos de la base, Eduardo, que el protocolo no es la solución del problema. Única. No, no, para nada. El protocolo lo que tiene que ser es, en todo caso, una unión armónica de acuerdos. Y el protocolo no es algo inamovible. Todo lo contrario. Estamos viéndolo en otras cartas magnas cómo está funcionando el tema y, por supuesto, el protocolo como, digamos, carta magna dentro de una familia para regular las relaciones de la familia y la empresa tiene que ser actualizable. Y tiene que ser actualizable en función de muchas variables, en función de las variables de las necesidades de cada uno de los familiares, en función de, lógicamente no a capricho, pero sí con un profundo estudio sobre el tema, variables en cuanto a puedes tener un posible o posibles sucesores que, de momento, a los dos o tres años de estar en un proceso formativo, por decir, cambiar de rumbo. Por mucho protocolo que tengas, aquello no va a funcionar. Y luego la problemática familiar, la problemática familiar que hay de todo, de los directos, de los políticos, los problemas de almohada, en fin, etcétera. Entonces, tiene que ver, si esos acuerdos están bien, en primer lugar, bien analizados, si esos acuerdos están bien tomados, hay consenso sobre ellos y hay consenso sobre su modificación, es un gran paso. No es la solución tampoco definitiva, pero es un gran paso. Si luego se mueven dentro de eso, vemos empresas familiares muy importantes en Valencia que se atienen a este tema como otras que no lo hacen, pero se atienen a esta filosofía, ¿no?, del acuerdo y funcionan maravillosamente. Usted habrá visto ahí toda tipología, habrá visto empresas que funcionaban fenomenalmente y que no se llegó a un acuerdo y han acabado al traste con ellas el que no llegaran a acuerdos, ¿no? Hay, en esta viña hay de todo, vamos a ver, hemos visto pequeñas empresas que han crecido, han tenido su protocolo y cuando han terminado el protocolo se han deshecho. Porque el cumplir luego los acuerdos, el cumplir las exigencias que tiene un protocolo, pues a lo mejor les lleva a otra circunstancia puntual y entonces no quieren asumir el tema. Otras han tenido protocolo y siguen funcionando. Y otras, algunas de ellas muy importantes y muy emblemáticas en nuestra comunidad y en España, que no han tenido protocolo y siguen teniendo sucesores. Pero aquí ha entrado en fase otra situación y es la profesionalización de la empresa y al asumir también todos la profesionalización de la empresa. Y en cuanto a estas otras, que siendo grandes empresas han tenido un protocolo un tanto rígido o quien ha vigilado el protocolo ha sido un tanto rígido a la hora de aplicarlo, pues ha terminado generando problemas. Entonces, hay de todo, pero desde luego es una buena base llegar a nuevos acuerdos. Pero yo diría más, más que el acuerdo conocido por todo el mundo como protocolo familiar, es contemplar la empresa, pero en primer lugar poner por delante, para si han de continuar, poner por delante a la familia empresaria. Es decir, si la familia, ¿y qué es una familia empresaria? Una familia empresaria es aquella que todos sus miembros o todos los que quieren participar en la empresa entienden lo que es la vida de la empresa. Es muy compleja. La vida de la empresa es muy compleja, muy del día a día, muy de planificar y tener que modificar la planificación, muy de hoy no ingresamos y mañana sí. En fin, si la familia es empresaria, esto lo entiende. Si hay alguien que no entiende la filosofía ni lo que entraña una empresa, es difícil que sigan adelante. En una situación como la actual, en una crisis tan fuerte, ¿las que mejoran sobrellevado de esta crisis han sido las empresas familiares o han sido también muy afectadas y en una línea parecida? Bueno, vamos a ver, me voy a permitir una licencia. A las que más se les ha ayudado a las no familiares. ¿Sí? Sí, indudablemente temas de la financiación, los temas de ciertos apoyos de distinta índole y desde distintos ámbitos o bien de la administración o bien de la financiación, ha estado más en las empresas grandes porque parece que tenían más futuro o parece que tenían un mayor contenido de cara a puestos de trabajo, un mayor proyecto y sin embargo, las que han soportado verdaderamente, las que están soportando verdaderamente la economía y el mundo de la empresa, la pequeña industria, el pequeño taller, los servicios, el comercio, el 90% de la empresa española es pequeña y el 85% aproximadamente es familiar. Es las que mejor lo soportan porque además en una empresa grande o en ciertas grandes empresas, no digo, en todas tampoco, es muy difícil el hacer ciertos ajustes en la parte alta de la empresa porque lo fácil es ajustar la parte de abajo en salarios, con las técnicas de los seres, etc. Sin embargo, una empresa familiar el primero que se ajusta a la circunstancia es el propio empresario y para dar ejemplo a hijos, a sucesores, a no sucesores, a familiares, es decir, vamos a estar dos, tres, X años sin repartir un centavo. Es una empresa grande, se ve de otra forma. En la familiar eso ocurre y eso le da una fortaleza. Sin embargo, igual que a la grande se tiene otra visión de ella, a la pequeña, por ejemplo, el tema de la financiación, pues normalmente, no digo todas, no digo todas porque las hay con el suficiente prestigio como para tener financiación suficiente, pero muy pocas. Si no es con patrimonio, si no es con el aval de toda la familia y claro, eso genera nuevos problemas porque primero el de la financiación y luego cuando a un familiar que no le estás repartiendo dividendos encima le dices que tiene que avalarte con lo poco que tiene, a lo mejor pues tiene una casa o un apartamento y tal, bueno, entonces ya el colmo. O sea que son muchas dificultades. A pesar de ello, entendemos desde muchos ámbitos que la parte más sólida, la más consolidada del mundo empresarial está en la empresa familiar. Uno de los problemas que también me imagino que se están planteando ahora, hablaba usted de la financiación para la empresa familiar, hablaba usted de que incluso a la falta de tesorería ha habido muchos empresarios que han tenido que avalar con su propio patrimonio, me imagino que las deudas de las administraciones también tiene que ser algo complicado. Muy complicado por la misma razón, no es un problema de lo que tienes, no es un problema de lo que tienes, deudas, entonces si el soporte que tienes es pequeño, por pequeña que sea la deuda es muy difícil asumirla y resolverla, pero bueno, dentro de eso decir que hay algunos ámbitos del mundo empresarial según sectores que están con mucha más problemática que otros con la administración o la administración con ellos y aquí se dan varias circunstancias que se tendrían que tener mucho más en cuenta, yo sé que es difícil, sé que incluso para el político en un momento dado para quien no se administra pues le gustaría hacerlo y sé que tiene impedimentos pero tendríamos que ser también mucho más valientes y con mucho más arrojo a la hora de cuando hay empresas grandes no sabemos muy bien cómo lo resuelven pero sabemos que tienen grandes deudas con la administración sin embargo una pequeña como tenga deudas con la administración bien de seguridad social bien impuesto de sociedades bien cualquiera la retención el IVA la liquidación del IVA pues mientras que no lo liquida no le van a permitir continuar trabajando o por ejemplo facturándole a la administración y eso tendría que ver cómo se podría resolver o suavizar o permitir que el hecho de que la administración sea deudora con la empresa no le impida seguir funcionando por ejemplo en vez del aval familiar que fuese el aval de tu deudor el aval de la propia administración por ejemplo y habría muchas más cosas o sea que hay muchas herramientas que se podrían utilizar que desgraciadamente no se están utilizando para poder paliar esa falta de financiación sí yo estoy convencido de que sí eso no quiere decir que no quieran yo creo que es que están los ves en muchas ocasiones un poco maniatados por la legislación pues habrá que suavizarla pues habrá que cambiarla y de todas maneras por ejemplo en el tema del caso del IVA es que es una cuestión flagrante que uno esté pagando el IVA y cuando a ti te tardan un año después en pagar pues la verdad es que adelantar ese IVA le voy a contar un caso diciendo el pecado pero no el pecador desde luego no soy yo entonces estoy más tranquilo por si alguien alguien que con la liquidación del IVA de no haber de no haber liquidado el IVA hasta no recibir que todavía no ha recibido el pago desde hace dos años o casi tres años dos años y medio de deudas con una parte de la administración eso hubiera permitido durante seis meses pagar los salarios de todos sus empleados no ha podido hoy ha cerrado ha hecho concurso a creadores claro ¿Ve usted o ven usted desde el Instituto Valenciano de Empresa Familiar una luz al final del túnel o todavía no se vislumbra? Desde el Instituto se ve oscuro el túnel todavía se ve oscuro lo que ocurre es que algunos somos unos optimistas recalcitrantes e impenitentes o sea yo no creo que haya que buscar la luz al final del túnel yo lo que creo es que cuando no ves el final del camino porque tiene curvas tiene montañas tiene agua de por medio lo que tienes que hacer es dar paso a paso o sea lo que tienes que hacer es aquel rogando pero desde luego con el mazo dando entonces tiene que ir paso a paso lo de la luz del túnel va a venir en la medida en que cada día le pongas tu luz a tu trabajo y es muy difícil efectivamente es muy difícil para todos independientemente de que estés en la circunstancia que estés ni el tamaño que tengas mi recomendación a cualquier empresario de nuestro tamaño pequeño mediano y desde luego al empresario familiar es que no cejen en que la luz del túnel la van a ver con el trabajo diario sin el trabajo diario y esperando a que llegue la luz del túnel no lo van a ver pero la empresa familiar es al llevar tanto tiempo funcionando muchas de ellas porque habrá cuál sería la empresa más antigua en el IBEFA bueno la empresa más antigua en el IBEFA es una pastelería de ontinient con ciento y no sé cuántos años es muy antigua o sea vamos a ver ahí la antigüedad viene dada y fíjese estamos poniendo un ejemplo clarísimo ¿no? los pasteles no pueden ver la luz al final del túnel o sea los pasteles hay que hacernos todos los días luego es paso a paso pastel a pastel no es una cuestión de antigüedad yo creo que es una cuestión como casi todo todo en esta vida de actitud ¿eh? de actitud no me refiero porque claro con el tiempo que esta pastelería habrá vivido ya bastantes crisis todas todas este las ha vivido todas y me imagino que con escenarios diferentes y con personas diferentes y que cada uno habrá aplicado su metodología su mejor saber y conocer para sacar adelante esa pastelería o cualquier empresa familiar seguro seguro que están haciendo pasteles distintos a los que hacían sus tatarabuelos seguro que están haciendo distintos los pasteles que estaban haciendo sus padres pero seguro porque lo sé que están manteniendo una misma filosofía calidad y servicio al precio justo porque la empresa familiar como asociación es relativamente reciente ¿cuánto tiempo llevan ustedes? vamos para los 16 años vamos a 16 años y ya es una ya es una etapa importante las experiencias son muchas es un instituto además en el que la participación del empresario es fundamental es decir hay una junta directiva pero los verdaderos protagonistas y los que participan en los coloquios en los que participan en los foros los que participan en las jornadas son empresarios familiares y rodeados del mundo tan atrayente que es el de la vida del profesional consultor asesor etcétera que también ahí hacemos selección selección en el sentido de apoyarnos en los mejores y en los más expertos en cada tema usted lleva una vida rica desde el punto de vista del asociacionismo porque pertenece al pleno de la cámara de comercio es presidente de una de las comisiones está también en la confederación empresarial valenciana ¿le da tiempo a tantas cosas? trabajando trabajando lo que sí que le digo es que creo entiendo y al menos mi familia así lo ha sufrido un poco porque probablemente para hacer estas cosas que son vocacionales no pretendes más que participar con la sociedad y con tus amigos y en tu sector en estos temas pero yo creo que quien verdaderamente ha sufrido y la que ha hecho esa inversión no es lo que yo he hecho en estos sitios sino mi familia y mi empresa pero los dos han estado conformes yo estaba contento yo estaba satisfecho y ellos han querido participar en esto también me lo han permitido y después además usted ha gestionado una empresa que está muy cerca de personas con problemas con necesidades y en unas circunstancias como las actuales usted solo tiene que vivir padecer y hasta en algunos casos llorar en muchos en muchos porque la vida no es justa y pasan y pasan por tus manos pues cantidad de situaciones que no es solamente por supuesto la persona afectada el niño afectado cuando tienes un niño entre tus manos posiblemente cuando estamos en el establecimiento cuando estamos en los gabinetes no se nos note tanto pero si tenemos desgarros en el corazón cuando vemos ciertas situaciones porque no las podemos resolver ayudamos para que pues tengan una mejor calidad de vida y tengan una mejor accesibilidad a una vida más normalizada tanto el afectado como los familiares muchas veces termina por preocuparte más el familiar porque el afectado como afectado lo vive de otra forma es más no solamente lo vive de otra forma sino que muchas veces te dan lecciones de fortaleza vamos que no que es que te llaman a decir si él puede como no voy a estar yo aquí pero los que sí que ves y eso Eduardo sabemos mucho es que el entorno familiar sufre muchísimo y todo el entorno que hay alrededor de ellos por otra parte hombre mira si el tema es interesante desde el punto de vista profesional y enriquecedor y desde luego enriquecedor en el tema personal y en lo anímico que ahora cuando se ha hecho el traspaso de dirección en ortoprono y cuando en la empresa se ha hecho la cesión de la dirección y no tengo prácticamente prácticamente yo sé que siempre queda algo pero no tengo prácticamente mando en plaza yo a lo que no he renunciado y lo tuve que negociar con mi hijo es decir se sucede pero yo no me jubilo yo quiero continuar con mis pacientes con mis consultas etcétera etcétera y eso a mí me satisface mucho y doy fe de ello estamos terminando nuestro tiempo y siempre al final acabamos con una canción usted ha escogido una que es epopéyica porque es carros de fuego que suena de fondo y por qué motivo pues precisamente no sabía de qué íbamos a hablar Eduardo porque sabía que teníamos intereses comunes en la sociedad pero no sabíamos de qué íbamos a hablar pero si relacionamos la carrera que tiene que hacer el empresario familiar y relacionamos nuestra actividad a la ortopedia al esfuerzo a la lucha pues me ha venido a la mente carros de fuego carros de fuego que es a mí me recuerda siempre a superación y superar unas circunstancias y otras para mí es lo más importante pues ha sido un placer charlar con usted aquí en Visavis y le agradecemos su presencia muchísimas gracias igual que les agradecemos a todos ustedes el haber estado aquí con nosotros en Canal 7 Televalencia ya saben en Visavis hasta muy pronto ¡Gracias!